Malaya Malaya pudiera un día, Malaya pudiera un día Vivir así sin palabras, Vivir así sin palabras Ocasión es el silencio, Ocasión es el silencio Dice las cosas más claras, Dice las cosas más claras Irrumpe en el paso al tigre, Irrumpe en el paso al tigre Con las selvas de cemento, Con las selvas de cemento Con las selvas de cemento Ya fragmentan los ambientes, Ya fragmentan los ambientes Tierra fértil, deja de serlo, Tierra fértil, deja de serlo Tierra fértil, deja de serlo Música de su destino, Música de su destino Piedra y cielo la llamó, Piedra y cielo la llamó Ay, 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 a Piedra y cielo la llamó De tu drama y de tu fiesta, De tu drama y de tu fiesta Pachamama salen cantos, Pachamama salen cantos Ay, 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 a Pachamama salen cantos Según la ocasión pa' dentro, Según la ocasión pa' güera Pero cántele a la tierra, Pero cántele a la tierra Pero cántele a la tierra Al conjuro de los ritmos, Al conjuro de los ritmos Va el espíritu cantando, Va el espíritu cantando Ay, 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 a Pachamama salen cantos Música de su destino